Javier Vázquez Jorge Javier Vázquez se encuentra en Barcelona con motivo del arranque de la gira de su musical, Grandes Éxitos, con el que pasará por las principales ciudades de España tras haber cosechado un gran éxito en Madrid. Al encontrarse en la ciudad con Dal, no dudó en visitar a sus compañeros de Casa Mariposas, para ofrecer su entrevista más personal hasta la fecha en la que no ha dudado sobre hablar de su estado sentimental, de su opinión sobre la actualidad política e, incluso, dando nombres sobre los supervivientes que más le gustan. Sobre su reciente ruptura, el presentador se muestra muy poco apenado, y es que, tal y como explica, aún tiene esperanzas de que su exnovio vuelva a casa. A lo largo de estos 10 años que hemos estado juntos, hemos roto muchas veces, y mi cerebro cree que es una más, aunque quizás sea la definitiva, asegura. Aunque tampoco se muestra rencoroso por la manera en la que su ex se marchó, una semana antes del estreno de su musical, yo fui super frío y pensé, no puedo pensar ahora en esto, y lo aparqué, comenta. Pero mientras espera a que el que fue su pareja vuelva, el presentador titular de Sálvame, tiene muy claro que, con la llegada del verano, su plan es aprovecharlo al máximo, e intentar ligar con todos los chicos que le gustan para, así, desvirgarse. Para ello no solo aprovecha el verano, sino que también hace lo propio en los platos de Mediaset donde trabaja. De hecho, Vázquez no duda en contar con qué colaboradores o concursantes tendría algo más que palabras. Para pasar una noche de pasión, tiene claro que elegiría Abraham García, aunque Eliad Cohen tienen también una noche. La extorsión de un chico con el que se acostó. Jorge Javier Vázquez, comentó a Nando Escribano y Nuria Marín, el que fue uno de los episodios más desagradables de su vida. Un ligue, al que llevó a casa, le hizo fotografías al presentador, junto a Soutny, durmiendo y desnudo. A los pocos días, el director de interview le llamó para informarle de lo que estaba pasando y para tranquilizarle, puesto que la publicación de dicho material sería un delito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!